Me asegura con mis vacunas porque nosotros tuvimos un caso de mi hijo que enfermó de COVID. Bendito sea Dios, ya está recuperado, pero sí da miedo, sí, sí da mucho miedo y hay que vacunarnos. Toda la gente que le toque la vacuna no deje de venir porque de todos modos esta vacuna nos ayuda mucho.